Sí, se ve muy bien. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la jotericina B y la anistatina. Hola, mi nombre es Diana Clemente, del grupo B2. Comenzando, vamos a entrar a un capítulo que son los antifúngicos. La clasificación de los antifúngicos se va a dividir más que todo en seis grupos, que son los antibióticos, los de estructura antibiótica, los azoles, las alaninas, las pirimidinas, fluboradas, y otros que están en investigación. Los que son de origen antibiótico, de antibióticos van a ser de estructura poliénica y de estructura no poliénica. De estructura poliénica pueden ser utilizados por dos vías, por vía sistémica y tópica. Ahí vamos a encontrar a la anfotericina B y vía tópica a la anistatina y la natamicina. ¿Qué son de estos que voy a hablar? Aquí vamos a ver una célula fúngica y dónde va a actuar los antifúngicos. Como podemos ver acá, donde dice función de la membrana, va a actuar lo que es la fotiricina B y así también la anistatina. Y también los triazoles, las alaninas, ya van a actuar en diferentes lugares de la célula. Comenzando con la anfotericina B. Comenzando con la fotiricina B. Como ya mencionamos, es de origen antibiótico, antifúngico, también obtenido por fermentación del streptomyces, de la bacteria streptomyces nodosus, un acitinomiseto del suelo. La anfotericina B está químicamente emparentada con la anistatina, siendo un antibiótico poliénico, como mencionamos. La denominación de este antibiótico se debe a sus propiedades anfóteras, debidas a la presencia de un grupo ácido y un grupo amino, lo que permite que el grupo sea relativamente soluminagua. Por eso es que van a existir, más adelante vamos a ver, como tres tipos de anfotericina, que van a ser, que son lípidas en sí, pero van a ser solubles en agua. Bueno, son otros preparados que luego vamos a ver. Hablando de la historia, la anfotericina B es un antifúngico extraído del streptomyces nodosus, una bacteria filamentosa obtenida inicialmente en el 1955 en el Instituto Skip para la investigación médica a partir del cultivo de un aislado de streptomyces, obtenido en el suelo del río Orinoco, en la región de Venezuela. La farmacognosia, la origen y la estructura. La anfotericina B es producida por el streptomyces nodosus. Como mencionamos, su molécula está formada por una porción hidrófila de varios carbonos hidroxilados, una porción hidrófoba que consta de siete átomos de carbonos unidos con robles enlaces, que es lo que le da el coliénico, y una cadena lateral de micosamina, que es una aminodesoxiexosa. Esta estructura convierte en anfipática a la molécula y es responsable de su peculiar acción sobre las membranas. Es insoluble en agua, pero fue formulada para infusión endovenosa, combinándola con deoxilocato, o desoxilocato, perdón, con 50 gramos de anfotericina y 31 miligramos de desoxilocato, desoxilocato, la anfotericina B, desoxilocato, forma un coloide en agua con partículas con un diámetro menor de 0.4 nanómetros. La naturaleza anfipática de la anfotericina B permitió las formulaciones lipídicas, como la anfotericina complejo lipídico, la anfotericina de dispersión clovital, y la anfotericina del liposomal, que lo vamos a ver. Aquí, estas son las formulaciones lipídicas de la anfotericina. Vamos a ver, son, vamos a decir que son formas farmacéuticas o preparados diferentes, como la anfotericina beliposómica. Esta forma farmacéutica se encuentra incluida en los liposomas. El complejo lipídico de anfotericina es un complejo formado por concentraciones casi equimoleculares de anfotericina B y lípido. Anfotericina B en dispersión coloidal es un complejo estable de anfotericina B y sulfato de colesterol, en una relación de 1 a 1 molar. Las partículas tienen forma de disco con un diámetro de 122 nanómetros de diámetro y un espesor de solo 4 nanómetros. Esta última viene a ser la menos tóxica, o más que todo menos nefrotóxica. Y aquí, en este cuadro, ya lo está haciendo una comparación de todas las anfotericinas, la lipídica, la discusión coloidal. Las anfotericinas de desoxilocato es también llamada anfotericina convencional, que es... De nuevo, desoxicolato se llama, desoxicolato. Es de ahí que se extraen las demás anfotericinas. Es de ahí que se extraen las demás anfotericinas. Farmacodinamia. El mecanismo de acción. Puede comportarse como funcostático o fungicida, va a inhibir el crecimiento o bien va a matar a la célula. Lo que depende de la sensibilidad del hongo y de la concentración que el fármaco alcance en el lugar de la infección. Se fija en los esteroles de la membrana de las células bucariotas, las que tienen los mamíferos, los hongos y los protosobos. Pero más que todo, en el ergosterol de los hongos, que por el colesterol de las células de los mamíferos. Lo que explica su relativa especificidad. Como consecuencia de esta fijación, se altera la permeabilidad de la membrana con salida de sodio, potasio e iones de hidrógeno. Y la consiguiente acción letal sobre la célula fúngica. Como vimos en el primer cuadro, van a actuar sobre la membrana celular. Aquí un poquito más profundizando. La anfotericina B va a depender de su capacidad para unirse al ergosterol en la membrana de los hongos sensibles. Como vemos acá en este cuadrito, los hexágonos que son de color amarillo va a ser el ergosterol. Y cuando la anfotericina ingresa a la célula fúngica, va a formar canales de anfotericina B. Es decir, los va a unir, haciendo que se abran los canales e ingrese y pierda así estabilidad en la célula fúngica, haciendo que aumente la permeabilidad de la membrana. Y después hace un análisis. En la farmacodinamia, tiene una actividad fúngica, es eficaz en el tratamiento de criptocosis, criptococosis, candidiasis, esporotricosis, extracutánea, blastomicosis, coxidio y amicosis, paracocidio y amicosis, también en el ectoplasmosis, en la aspergilosis y mucormucosis. Mucormucosis, sí. Tiene cierta eficacia, aunque no es de elección, en la leishmaniasis subcutánea producida por la brasiliense. Farmacocinética. Su vía de administración va a ser más endovenosa, porque por vía oral se absorbe muy poco, solamente el 5%. Tiene una concentración máxima de 0.5 a 2 microgramos, por mililitro. La unión a proteínas es de 91 a 95. La concentración en el líquido cefalocacidio es baja y su metabolismo va a ser hepático. Tiene un tiempo de vida media de 24 a 48 horas. Aunque también se han demostrado niveles detectables de anfotericina B en bilis, más de 12 días después de su administración en orina, después de 27 a 35 días en algunos tejidos como el hepático y el renal. 12 meses después de finalizado el tratamiento. Reacciones adversas. Puede considerarse dos tipos de reacciones adversas. Una de aparición inmediata y la otra en relación con la dosis y o a la duración del tratamiento. En la primera, la administración por vía endovenosa, el fármaco se acompaña en la mayoría de los pacientes de un cuadro de escalofríos, aumento de la temperatura y temblor, a veces asociados a cepaleas, vómitos e hipotensión. Estos efectos pueden reducirse con la administración previa de antitérmicos, antihistamínicos y antieméticos, dependiendo de la intensidad del cuadro. Si las reacciones graves, se recomienda administrar 25 o 50 miligramos de hidrocortisona antes de comenzar la infusión del antipúbico. Y la otra, que es en relación con la dosis y o la duración del tratamiento. Durante este tratamiento con amfotelicina B, en la mayoría de los pacientes se produce nefrotoxicidad, que es el efecto adverso más importante. La lesión renal suele ser reversible al suspender la administración del fármaco, aunque pueden ser necesarias varias semanas hasta la normalización de la función renal. También se acompaña de una disminución del filtrado glomerular y flujo sanguíneo renal, así como las alteraciones de reabsorción de electrolitos en los túbulos principales. También se cree que hace lo mismo. Esta toxicidad se parece mucho a su mecanismo de acción que ejerce sobre el hongo, más que todo, ¿no? Efectos adversos en renales, va a haber insuficiencia renal, pero también se puede prevenirlo con infusiones de... Intervalo menos frecuente. Alteraciones de los niveles plasmáticos de potasio y magnesio se puede reponer con electrolitos. También va a producir acidosis tubular renal y en la mayoría de los casos va a ser náuseas, vómitos y aneurysm, malestar, depresión y anemia. Eso se puede tratar los primeros con tratamientos sintomáticos. Toxicidad. La toxicidad es dependiente de la dosis por los generales transitorios y se incrementa mediante la terapia con... con cruente con otros agentes nefrotóxicos como los aminoglucósidos o ciclosporina. Aunque los cambios histológicos permanentes de los túbulos renales ocurren incluso durante cursos cortos de CMB, que es la fostericina B convencional. El deterioro funcional permanece... Es un poco común en adultos como función renal normal antes del tratamiento. A menos que la dosis acumulada exceda de 3 a 4 gramos. La acidosis tubular renal y el desgaste renal de potasio y magnesio. También se puede ver durante y varias semanas después del tratamiento. Contraindicaciones. Esta es contraindicada en pacientes con disfunción renal que produce necropotoxicidad, disfunción cardíaca y hepática, alteraciones en pacientes con alteraciones electrolíticas y cuando está deshidratada. La anfotericina B no se debe utilizar en caso de micosis sistémica. No debe utilizarse anfotericina B para el tratamiento de micosis comunes o superficiales que no manifiesten signos clínicos y son detectables solo mediante pruebas cutáneas y serológicas. La anfotericina B también está clasificada dentro de la categoría B en el riesgo en el embarazo y la suspensión oral dentro de la categoría C. En estudios revisados en animales, la anfotericina en suspensión estuvo asociada a un aumento de mortalidad fetal y también se excreta en la leche materna. Interacciones medicamentosas La anfotericina B y la acido budina se han observado milotoxicidad y nefrotoxicidad incrementadas a administrar anfotericina B concomitante con la acido budina y con la ciclosporina. Hay datos preliminares que demuestran un aumento de la creatinina sérica en los pacientes en los que se ha administrado anfotericina B junto con dosis altas de ciclosporina y bueno, con los aminoglucócidos también van a producir nefrotoxicidad. En la presentación va a haber, como hemos visto al principio, diferentes clases de anfotericina B. el desoxicolato como el nombre comercial tenemos al fungizón que mayormente van a ser en polvo que se lo van a diluir con vienen a veces con preparados ahí y también está la anfotericina B sulfato de colesterol, la anfotericina B con lecipina y esta última acá que es la anfotericina liposomal que es la última que apareció. En la dosis en la anfotericina B este desoxicolato viene o la convencional va a ser para el tratamiento empírico neutropénico febril la dosis va a ser de 0.5 a 1 milígramos por kilo peso. En candidiasis moderada va a ser de 0.3 a 0.5 milígramos por kilo peso. En la candidiasis severa 0.5 a 1 milígramos por kilo peso. En la espejiliosis de 0.5 a 1.5 milígramos por kilo peso. En la criptococosis de 0.3 a 1 milígramos sobre por kilogramo como sin glucitocina. En la micosis endémica de 0.2 a 1 milígramos por kilogramo. Esto cuando se inicia el tratamiento se va a empezar de poco por decir la dosis máxima es de 2 milígramos. Siempre se va a empezar de 0.3 y va a seguir hasta llegar a 1 o a 2 dependiendo del tipo de infección y del tratamiento. En indicaciones terapéuticas la terapéutica es la principal en la micosis profunda y diseminada. Vamos a tener acá la esperquillosis que el tratamiento de elección endovenosa va a ser la fotericina B así como la blastocitis que la forma clínica va a ser diseminada pulmonar pulmonar invasiva o pulmonar no invasiva igual como perdón como de elección vamos a tener la fotericina B así igual la candidiasis en la cocidio de micosis igual va a ser va a tener una forma meningia diseminada o crónica pulmonar o pulmonar aguda en esta ya se va se va a hacer el tratamiento intratecal y endovenosa aquí lo mismo con la criptococosis que ya el tratamiento igual de elección va a ser la fotericina B pero con con flucitocina oral en la cromomicosis lo mismo en la esporotricosis también con la fotericina B en elección en la mucormicosis también y en la para cocidio de micosis vamos a tener que va a ser una alternativa la fotericina B la nistatina es otro antifúngico es una igual derivado del antibiótico antimicótico de aplicación tópica exclusivamente pero también hay no solamente estópico también puede ser por vía oral ya lo vamos a ver producida por el tratamiento de la fotericina B al igual que la fotericina B tiene estructuras poliénicas y posee acción fucostática y fucicida según la concentración el mecanismo es similar al de la fotericina B en cambio carece de actividad frente a las bacterias virus y protozos la nistatina fue descubierta en 1950 por una microbióloga y una química Rachel Fuller Brown y Elizabeth Lee Hassan fue el primer antifúngico macrolíodo de polieno está en la lista de medicamentos esenciales de la OMS y está disponible como medicamento genérico en el 2017 fue el el 230º medicamento más recetado en Estados Unidos con más de 2 millones de recetas pero también este es un poco neutrotóxico por eso es que se lo ha retirado de lo que es endovenosis farmacocinamia farmacognosis en su estructura química se caracteriza por poseer una cadena cíclica de 37 átomos de carbono y un oxígeno con 3 sustituyentes de metilo 1 aminoazúcar y 6 dobles enlaces estos dobles enlaces hacen a la molécula sensible a la luz el oxígeno y a las alteraciones del pH se mide en unidades 3.000 unidades internacionales son equivalentes a un milígramo mecanismo de acción actúa como cupostático o como cupicida en función a la concentración como adhesión se fija a los esteroles de la membrana celular lo mismo que hacía la fotonicina B cuya configuración espacial va a desorganizar lo que lleva a una alteración de la permeabilidad de la membrana con pérdida de aminoácidos urinas e iones por parte del hongo y con alteración del metabolismo celular farmacocinética aunque su espectro cubre varios géneros de hongo el hecho de que no se puede administrar por vía parental debido a su toxicidad obliga a restringir su acción terapéutica a las infecciones mucocotanes producidas por las distintas especies de cándida en boca de sofá y vagina absorción por vía oral y su eliminación es renal náuseas vómitos sus reacciones aversas van a ser las náuseas vómitos y diarrea en especial con dosis alta raramente produce el síndrome de Steve Johnson y en en la piel van a aparecer como reacciones aversas eritema prurito dermatitis de contacto y persensibilidad al medicamento interacción indicaciones terapéuticas la nicotina está indicada en infecciones sustanias y mucosas originadas por la especie de hongo candida albicans candida rinofaringia candida yasis vulvo vaginal candida yasis digestivas y otras además de producidas por el género de criptococos aunque en el laboratorio muestra efectividad sobre otros varios tipos de hongos que pueden afectar a la piel humana su escasa capacidad de penetración en la piel hace ineficaz a la práctica diaria también se puede usar de manera preventiva en pacientes con inmunodeficiencia en tratamientos con corticoides sobre todo en pacientes tratados con antibióticos que estén en riesgo de desarrollar una infección oportunista por hongos interacciones medicamentos no se han descrito interacciones con alimento en la forma oral se debe evitar tomar simultáneamente con otros medicamentos que ocurren en una película sobre la mucosa bucal e intestinal o que originen un aumento en contracciones intestinales ya que esto llevará a que la anistatina esté menos tiempo en el contacto con la mucosa por lo tanto su efecto será menor la presentación de anistatina viene en grajes en suspensión oral en grajes están de en 500.000 unidades suspensión oral en 100.000 unidades por mililitro comprimido vaginal en 100.000 unidades también en una pomada 100.000 unidades en un gramo cremas 100.000 unidades en un gramo ahí está la presentación oral dosis y vía de administración la anistatina puede utilizarse por vía oral o tópica en dosis candidiasis orofaringia en adultos y niños de 400.000 unidades a 600.000 unidades de 4 a 6 ml de la suspensión oral y mantenerla en la boca cuatro veces al día la vulvovaginitis una tableta vaginal 100.000 unidades por 14 días en la candidiasis intestinal 500.000 unidades a un millón de unidades por vía oral tres veces al día en la candidiasis cutánea y microcutánea crema pomada o polo que contenga 100.000 unidades en un gramo en la zona afectada dos a tres veces al día por semana eso sería todo bueno ¿qué hacemos con el otro expositor va a acabar seis seis minutos nomás tengo si el compañero puede crear otro zoom solamente quedan seis minutos